Bueno y luego de todas las reacciones que ha generado también la más reciente reunión de las autoridades en el seno de la Organización de Estados Americanos tratando lo que es el tema de Nicaragua, a esta hora vamos a conversar con Gonzalo Carrión el exabogado del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Bienvenido señor Gonzalo. Sí, buenas tardes. Fíjese, impactante entonces la posición que recientemente ha mantenido el gobierno del presidente Daniel Ortega a través del canciller Denis Moncada que no acepta prácticamente las cifras que están presentando las organizaciones internacionales, específicamente la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que a propósito de este encuentro ha dicho que es impresionante y alarmante los actos de represión selectiva que se han registrado en Nicaragua. Gracias. 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 Doctor Carrión. Gracias. 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 señor Carrión. Además de el registro de muertes y estas violaciones de derechos humanos, se presentan también detalles de allanamientos ilegales, de desplazamiento forzado al interno y al exterior. ¿Cómo están viendo también las organizaciones de derechos humanos esta movilización de personas, la desaparición de personas, los allanamientos y el desplazamiento? Mira, eso es una... Por eso le digo como un verdadero... En Nicaragua equivale como que si nos habíamos gustado la catástrofe por la violencia del Estado, equivale como que si hubiéramos sufrido, porque en Nicaragua ha sufrido todo eso, y ahora hemos sufrido a la vez un terremoto de 7 grados, un huracán de 5 grados, inundaciones, o sea nada, sino que como si también estuviera siendo erupción en los volcanes nuestros. Todo a la vez parece una catástrofe humanitaria, porque eso implicaba el desarraigo, la expulsión de nuestros ciudadanos, que son impulsados cada vez que hay operaciones de terror, con esos escogerones de la muerte, en Mastalla y Carrazo, porque Carrazo mataron a 10 personas en el domingo pasado, y se quedaron, tanto la policía como los escogerones de la muerte, haciendo lo que se llama cacería, persiguiendo casa a casa a todos los que están señalados por los delatores, aquí en Nicaragua operan grupos delatores, recordando lo que fue la piranía de Somoza, que fue la niña de hace 40 años, que tienen lista, después de que han ocupado los pueblos, que están en rebelión con sus barricadas, una vez que han aplastado, limpiado las barricadas, continúa la ocupación haciendo allanamientos violentos, buscando a todos los delatores han señalado de participar en la protesta. Entonces, hubo niveles de criminalidad, por eso hoy hablamos de una barbarie, de una verdadera tragedia, porque eso implicaba que los ídolos de los diferentes pueblos, con la mayoría huyan de sus propias casas, los que tienen cerca comunidades rurales o montañas, huyen hacia la montaña, muchos han abandonado el país, hacia la frontera de Costa Rica, los que están cerca en la frontera sur, es una, esta ponte la que tenemos nosotros, y Nicaragua huye. Además de estar, mantener la rebelión, huye el respaldo de la comunidad mundial para que el estado de Nicaragua cese la represión y el crimen contra el pueblo de Nicaragua. Bueno, eso es lo que piden las organizaciones defensoras de los derechos humanos en Nicaragua, que la comunidad internacional también esté bien pendiente de la situación en su país. Muchas gracias, señor Carrión. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente.